La conformación de la Caracas que conocemos actualmente se da producto del gran éxodo de todo el siglo XX. En el Día Nacional de la Salsa, Vibre TV estrena Esta es la Clave, un documental de la Villa del Cine. América Latina y el mundo descubren el universo sonoro que es nuestra región. Esta es la Clave. Lunes a las 10 de la noche.